La Plaza de Toros La Plaza de Toros donde nos encontramos se inauguró en 1951 con un festival con rése de Eugenio Ortega el Monaguillo donde actuaron los diestros Domingo Ortega, Agustín Parra, Parrita, Antonio Bienvenida, Pablo Lozano y Vargas. Los años veranos presumimos de Plaza de Toros, bella y elegante como ella misma, por dentro y por fuera donde nuestro invitado, Torión 1998 con rése de Marqués de Alba Serrada junto a Luis Miguel Encabo y Antonio Ferreira. Volvió a hacer el paseo en 2002 ante los cárdenos de Adolfo Martín en una corrida mixta en la que actuó Pablo Hermoso de Mendoza, Juan José Padilla y como digo, nuestro invitado. Hoy es la tercera vez que pisa el albero de la Plaza de Toros de Año Benetajo. Una joya dentro de la provincia de Toledo, pero esta vez ya retirado de los ruedos y viene para el plano de su carrera, del descanso del guerrero. Luego tendremos una segunda entrega sobre su nueva forma de vida, sobre sus ilusiones, sus proyectos. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros, con José Pedro Prados. Buenas tardes, bienvenido a tu casa. Como verán no viene solo, viene acompañado por Juan Carlos Martín, responsable comercial de Fotos de Toros, quien ha sido el culpable de haber cumplido uno de mis sueños, que es que Toros en el Mundo y yo mismo, pues pueda entrevistar a uno de mis toreros más admirados y queridos y respetados. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ti por cedernos este espacio tan bonito, tan peculiar. Y a todos, José Pedro, por estar con nosotros. Un placer. Gracias, damos un placer. El fundi no necesita presentación. Hombre íntegro, torero humilde, honesto y maestro de maestros. En su 25 años de alternativa ha sumado 750 festejos. Más de 1.500 toros estoqueados, 900 orejas y casi 60 rabos. Ha actuado en 78 corridas de miura. Solo hay un matador de toros que ha actuado en una escolaridad de miura, que ha sido Francisco Ruiz Miguel. 36 pasillos ante los cardenos de Victorino Martín. 30 ante los de José Escolar. 20 ante los Adolfo Martín. 19 de Guardiola. 19 de Pablo Romero. 17 de Pala. O 14 de Ceba de Agago. Por poner varios ejemplos. Maestro, cuando miras hacia atrás estas cifras dan vértigo. Bueno, es lo que ha marcado mi carrera. Y lo que ha caracterizado. Y donde yo me he hecho. Yo me he forjado este tipo de corridas. Las corridas duras. Y son las que me han llevado a donde he llegado. Más arriba o más abajo. Pero son las que me he hecho. Y estoy orgulloso de haber sido quien soy en la historia del toreo. Gracias a este tipo de corridas. Y me hubiese gustado lo que conseguí quizás en los últimos años. Que es alternar este tipo de corridas con otras más aptas quizás para el toreo que hoy quieren los grandes públicos. Pero bueno. Que en la mitad de cada uno es cada marca. En caminos distintos se me ha llevado a poner por esto. Los comienzos son muy duros. Pero también hay una etapa bonita que es en la escuela, cuando estabas en la escuela taurina de Madrid. Sí, muy bonito, muy bonita. Quizás la más bonita de mi carrera. Los inicios, esos aprendizajes, esas ilusiones de los chavales que empiezan, de las incertidumbres, de los miedos, de las ilusiones, del trabajo, del esfuerzo diario. Pero también aprendiendo un oficio, un oficio duro, pero bueno, con otros compañeros de tu edad, con tus mismas impresiones. Y es una época bonita que además se me dio bien. Fue fácil para mí. Cuando uno tiene esa virginidad, flor de piel en todo lo que haces. Y fue, la recuerdo con mucho cariño. ¿Los compañeros? Los compañeros, sobre todo, sobre todo, José Lito y José Luis Bote. Que ahora somos co-directores también de la Escuela de Tauromaquia. Volvemos a nuestros orígenes. Y luego, pues, de aquella época, José Antonio Carretero, Carlos Soprados, Fernando José Plaza, Patricio González, Perea, el madrileño. Bueno, me dejó mucho ser el trinitero, pero no voy a querer. Hay una anécdota muy grande. Yo leí el libro de José Luis Bote. Me marcó mucho el día que salieron todos corriendo de la escuela. Recuerdenos, si es así o no, si es así. No quiero otra cosa mejor que hacer. Tener la verdad, lo que está en la vida de la escuela. Tener la verdad, lo que está en la vida de la escuela. Pero luego, todos los que estuvieron ahí, hayan 10 años, sí. Bueno, pero ahorro para uno de ellos. Espero recordar el del libro. Sí, bueno, son anécdotas que ahora parecen graciosas, pero en aquel momento fue un poquito, un poquito una cadenallada de niños, pero bueno, ahora hacen otras cosas bastante. Pues a lo mejor no lo sé, pero bueno, son anécdotas. Son anécdotas, sí. Entonces, háblanos de tu alternativa, un villavicencio a Odón. Sí. Bien, lo han hecho un compañero, si amigo, José Luis Bote y Bote. Bueno, pues ya han ido en unas circunstancias un poco, porque habíamos tenido esa infancia que hemos comentado antes, de torear prácticamente dos o tres años juntos, de becerrista, de los nuevos implicadores y la primera de etapa complicadores, donde trabajábamos siempre juntos, donde recorrimos prácticamente España, de punta, pero luego los caminos, cada uno nos fueron derivando por sitios distintos, toreamos este primer año que tenemos, el primer año complicadores juntos, ponemos cerca de 40 novedades picadas, y luego el segundo ya cada uno, pues nos cogió un apoderado distinto y José Luis Bote tuvo mala suerte con las jornadas, ya desde el ovillero, tengo una jornada muy fuerte, que no pasó mal desde el partido de Valdiglesias, yo en el segundo año complicadores me vine abajo y incluso llegué a dejar la profesión y estando en el servicio militar me empecé otra vez a entrenar un poco y tal y entonces, bueno, pues se nos propuso tomar la alternativa en Villavicencio a Odón, de manos de Joselito, que ya se había prácticamente encaramado entre las figuras del toreo, y bueno, pues el servicio fue, yo prácticamente de estar sin torear pasé a tomar la alternativa, José Luis Bote seguía luchando y de lo que hicieron, lo tomamos mucho, y ahí arrancamos esa entadura de votadores, José Luis Bote estaba colocado y José Luis Bote y yo pues empezamos una lucha fuerte y dura. Desde tu confirmación en Madrid se cumplió aquel dicho de que nadie es profeta en su tierra y Madrid ha sido muy duro contigo. Sí, sí ha sido duro, sí. Quizá yo tampoco he sabido sacudirme ese peso que me costaba Madrid, esa losa que yo tenía cada vez que hacía el paseo en Madrid, quizá porque desde primer momento tuve un enfrentamiento con un sector del público de la plaza y tuvimos pues una guerra prácticamente diaria cada vez que yo aparecía por el patio de cuatillas de esa plaza, y entonces teníamos una pelea que a mí aparte de pesarme la plaza, ese sector en contra que manejaba mucho la plaza, pues hizo que durante bastantes años, 10 o 11 años de mi carrera, mi paso por Madrid fuese duro. El Fusión Francia yo creo que es más comido, me considero. Yo creo que ha sido el diestro español el que más tarde ha actuado en Francia, ¿verdad? Potencia y números en las leyes 22 actuaciones, en Diffex es el 20, en Nimes es el 16. Cuéntanos cómo es esta oficina. Realmente hay tantas de situaciones que nosotros los propios aficionados de Tanciones no queremos ver así. Hay un poco de diferencia, sí. Sí, porque ahí la verdad es que sí que se fijan en la afición francesa y sí que valora lo que pasa en el día a día de cada plaza, de cada feria, de cada temporada y se previa bastante. Las comisiones taurinas tienen mucho que ver a la hora de confeccionar los carteles de cada feria. Y entonces eso se repercute a los torreros, a las generaciones que salgan, que vuelven. Entonces esa manera de hacer ya lo hace diferente a la manera de hacer las cosas en España. Tienen una manera distinta también de enfocar la visión del espectáculo. Tienen muy delimitado también lo que es la corrida dura o torrista, por decirlo de alguna manera, de la otra. Que no es que haya más afición a unas que a otras, sino que saben delimitar, saben a lo que van. Normalmente a cada plaza el aficionado sabe qué torero va a haber, en qué momento está, cómo ha ido la temporada, cómo no, la ganadería, si es de una forma, si es de otra, si está en algún momento. O sea que es una gente yo creo que más bien informada. En España, pues la gente va más normalmente a la fiesta de cada pueblo, de cada ciudad, y va un poquito más a la fiesta en general, que yo no lo veo ni mejor ni peor, pero bueno, es una manera distinta de verlo. Y yo gracias a Dios, pues desde el primer momento, pues que ahí viene esa afición, congeñe bien, y prácticamente hasta que he acabado la carrera. También he tenido mis altibajos en Francia, pero casi siempre cuando caía en el pozo, porque mi temporada, mi trayectoria ha sido larga, de muchos altibajos, y cuando caía un poquito, pues casi siempre era a partir de Francia donde volvía a resurgir otra vez. Y eso yo lo tengo que agradecer mucho a la fiesta de Francia. Y uno que nos van a enseñar también, por su forma de trabajar, por su forma de comunicarnos. Yo cuando veo una corrida en televisión, y veo un tercio de varas, a mí se acertó. Se ve un respeto, se ve que la gente sabe cuando tiene que picar, cómo tienen que picar, y cuándo no tienen que picar. Y además es que, sin seguida protestan, pero protestan educadamente. Quizá piden y exigen esa visión del tercio de varas, esa permanencia del tercio de varas, esa integridad de ese tercio, esa vistosidad, y aquí a lo mejor pasa un poquito más inadvertida. Y bueno, pues es una manera de verlo. A veces también confunden un poco todos los términos, porque el tercio de varas se ha que también comprenderlo. Pero ellos lo que nos gusta y lo piden y lo exigen es que por lo menos ese tercio no sea un trante, sino que sea una que se vea el toro, que se luzca el picador, igual que en el tercio de banderillas. Nos gusta que haya una línea completa de principio. Y ya está. No guardan, no pasa precisamente aquí, que valoran todo lo que se hace durante la vida. Y ya está. Y ya está. Y ya está.